¡Hola, hola, 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 hola a todos! Soy Bunny y aquí estamos en este maravilloso, asombroso, increíble y majestuoso universo de Adopt Me! Me acompaña como siempre mi amigo Ociosito, ¿cómo estás? ¡Hola, Bunny! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están todos? Yo súper feliz Súper feliz porque estamos en Adopt Me! Acá hay, acá hay Angel, Angelou Me está pidiendo ¡Me está insultando! Me está pidiendo Sí, sí, porque en realidad quiere que le dé mi puesto, ¿ves? Yo tengo acá el puesto de perritos calientes Y él quiere cambiármelo, me quiere obligar a que se lo cambie por uno de limonadas Pero es el único que tengo No puedo cambiarlo Ahí está, le contesté a ver qué es lo que dice Bueno, chicos, la intención del día de hoy era que íbamos a estar mostrando Las cosas nuevas de esta actualización del año nuevo lunar El tema es que realmente él está desde hoy que quiere que le demos el puestito de perritos calientes Pero nada, o sea, es el único puestito de perritos calientes que tenemos y no lo va a dar Así que... Le voy a decir que estamos grabando Disculpa, pero estamos grabando ahora Sí Sí Bani, Bani, vamos a estar hablando de... Bueno, de la nueva actualización lunar Acá de la nueva actualización del año nuevo lunar Sí, sí, vamos a mostrar Mirá, 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 mirá ese dragón Mirá ese dragón Guau Mirá, a ver Es increíble A ver, mirá, mirá esto Vení, mirá, mirá, mirá Oh Ah, no Uy, mirá Pará, es el tren Sí, es el tren de dragón chino Eh... Oh Hace un montón que no jugábamos a 2000 Sí, la verdad, hacía muchísimo Oh, pará, lo podemos comprar Sale 10.500 Pesitos Sí Tengo 2.700 Y vamos a tener, vamos a tener que ahorrar Vamos a tener que ahorrar Pero es increíble todo lo nuevo Que trae esta actualización lunar Acá estoy viendo Mirá de este lado Ay, casi me atropella Uy, acá Sí, lo acabo de ver Casi me atropellás No ¿Qué haces? Aprendí a manejar inconsciente Sí, casi me, casi me Me pasa por encima Quieren matar al osito Sí Ay, mirá qué cosa es lindo Oh Escuché la música Chin, 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 chin No, yo quiero todo para 400 Soy un ochito Soy un ochito Chinito Soy un ochito, chinito Es todo acá de China Es todo Todo bien oriental Sí Ah, pará, mirá Tenemos ropa para las mascotas Ah, quiero todo Voy a hablar todo lo con L Vamos Con L Vas a hablar todo lo con L Tolo, tolo, tolo con L No, pará, me enamoré Me enamoré Me enamoré El tigre Y el Dragoncito Quiero ¿Cuánto sale? El dragón Sale 800 Robux Chicos 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 ¿Quieren que esté comprando Al dragón Bailarín? Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí ¿Tenés? Tengo 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 En realidad 900 Robux Así que me quedaría medio pobretona Bueno, pero Que dejen en comentarios Si ustedes quieren que esté comprando El dragón Bailarín Tienen que Dejar Muchísimos Muchísimos Comentarios Aparte Si quieren que estemos Jugando Mucho 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 Adoptime Haciendo trade Así Medio random Simplemente Tienen que dejar su like Vamos a poner una meta Por favor Chicos Por favor Por favor Chicos Vamos a hacer dos metas El día de hoy Primer meta Mil likes Para nuevo video De Adoptime Si 5000 likes Para que compre Al dragón Bailarín ¿Te parece? Bien Chicos Recuerden que los hitos Y mamuy Si me gusta Se disgusta Así que Dejemos Dejen su like Dejen su like Chicos Y bueno Vamos Vamos A ver si llegamos A los 5000 likes Para comprar El dragón Bailarín Que está genial Está divino Yo voy a comprarme Una caja La caja sale 350 Me atoré con bambú Si Eso porque estás Todo el tiempo comiendo Ves Tenés que tragarlo Antes Si Estaba masticando Y se me atragantó Un pedazo de bambú Si Pero antes de hablar Tenés que tragar Si no No sirve Osito Aprende a comer Es que tengo Mucho hambre Cada vez Tengo más hambre Chicos Porque sos un gordo Voy a comprar Una de las cajas Así que Vamos a ver Que es lo que sale Vení A ver Vamos a abrirlas acá A ver Vos compras también una Si ¿Me compraste? Se hay 350 pesitos Ay Me están diciendo Si soy la de YouTube Eh Hola Si Ahorita Estoy Grabando Eh ¿Qué? A ver ¿Qué me salió? Que no lo veo ¡El tigre blanco! No Yo lo quiero Sí A ver ¿Cómo hago para? Mira que bonito Acá No Eh Ahí está Pará ¿Qué me salió? Ay El tigre blanco ¿Qué? Ay Sí Me gusta Creo que debes Chicos Vanicito ¿Nos ayudan a poner el nombre? Dejen en comentarios A ver El nombre para estos dos tigres Hermosos Sí Oh mirá Hay 30% de posibilidades De que salga el tigre blanco O sea que tuvimos bastante suerte Vani Eh Tengo Un puma Para regalar Me está regalando Una mascota En cada video Está bueno Está bueno Estoy Estoy en bueno Estoy loco Estoy loco Estoy loco Me volví loco Y voy a regalar Una mascotita En cada video Ay Puchame Mirá Tu mascota Se te durmió ahí en el piso Sí Igual Mirá ¿Ves? Esta mascotita El pumita Sí Es un puma Recién nacido Puma de China Creo que de China No No Era de la actualización de Australia Sí Ya sé Ya sé Pero vos Tenemos que decir que es de China Porque esta es la actualización de China Están haciendo trade temas que no tengo absolutamente nada repetido Quiero mostrar No, no Ahora tenemos que hablar pura y exclusivamente sobre esta nueva actualización Pero pará Pero les quiero mostrar a los chicos Porque muchos me piden trade Y yo quiero mostrarles que en realidad Yo no tengo mascotas repetidas Tengo uno de cada uno Es como que soy una coleccionista de tipo mascotas Pokémon Tengo Ellos Ellos ya lo saben Pero muchas veces me dicen No puedo regalar las mascotas que tengo Porque tengo uno de cada uno nada más Estas son las mascotas que yo tengo Obviamente Voy a mostrar esta mascota Que no se va a ir por nada en el mundo Jamás En la vida Mira Mira A ver A ver Vamos a hacer una cosa Sí Vamos a hacer una cosa Ese es el hornito Yo no lo tengo No, este me costó Me costó el puesto de panchitos Y no me acuerdo Y el puesto de limonada Los dos puestos tuve que dar para comer Bani Pero bueno, no importa Es el hornito rinco Sí, Bani Vamos a buscar a la persona más pobre Acá que esté en este mapa Y le voy a regalar el pumita Sí Sí, sí, sí Dale, vamos Vamos a hacer la acción La buena acción del día Vamos a buscar a la persona más pobre Y le vamos a estar regalando el pumita Vamos a poner ¿Quién es pobre? ¿Quién es pobre? ¿O quién es nuevo? ¿Quién es nuevo? Ahí está Vamos a poner ¿Quién es nuevo? Es mejor que poner ¿Quién es pobre? Que venga, que venga Que venga a la plaza del centro Eh, va a ser difícil Eso, eso es difícil Digamos que todos mientan ¿Él es nuevo? Chicos Frase del día Actualización Año nuevo lunar Para, una me pone Yo soy pobre y fan tuya ¿Dónde estás? ¿A dónde? Ari, estoy en el centro Esperá, esperá ¿Cómo sabemos que es pobre? ¿Y yo qué sé? Simple Ahora, ahora viene Ahora viene vestido todo de pobre Y después Eh, una vez que le damos la masaca Saca el unicornio dorado En un auto de Sí, o en un auto de los cintos Bueno, suele pasar A ver Osito, chicos Vamos a contarle a los chicos Hace mucho, mucho, mucho tiempo Eh ¿Qué es esta fadora? ¿Qué es eso? Ah, no Es el chico que quiere Es el chico que quiere El puesto de burritos Estafado Me parece que Mirá Mirá la mascota que tiene No la Eh, la mascota Que tiene No la tiene No, no, o sea Así que Cuidá bien a tu unicornio Solo estoy hablando Estos niños Bueno A ver ¿Quién era? ¿Quién era? Esa Ari juega Ari Acá, ella Ari juega Acá Acá La que está Me está defendiendo Acá Eh, gracias Ay, es verdad La vi el otro día Pará Eh, ¿dónde fue? En el video de 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 Brookhaven Eh, le voy a preguntar Si es pobre A ver Si es pobre Debe ser medio nueva Soy poco Un poco ¿Qué? Con poco Está bien Está bien ¿Cómo se define un poco? Está bien Está bien Dale Vamos a darle el puma Te regalo Pará Le voy a preguntar Si lo tiene ¿Tenés puma? ¿Tenés puma? Ah, bueno Oh, qué bonito Bueno Eh Bueno Eh, le voy a decir Que le voy a regalar El puma Dale Ah Está bien Está bien No, que me están Me están empezando a reconocer No puedo creer Que me están reconociendo O sea Él Y Y tenés 40.000 suscriptores Supongo que sí 40.000, no 400 400.000 Ah 380.000 No No, no puedo creer Bueno Eh Sí, me sacaste un poquito No 360.000 No, sí Iba a decir 400.000 No, no Menos mal que no dije Menos mal que no dije 4.000.000 Ojalá tuviera 4.000.000 ¿Sabés qué? Le voy a dar La mascotita Pavo real Pavo real Pavo real Le voy a dar la mascotita A ver Si a ustedes Le gustan Estos videos Sí Porque hace mucho Que nos jugamos A 2.000 Y nos tenemos Que poner también Al día Pero Bueno Vamos a estar Hablando De todas las actualizaciones Vamos a estar Comprando Por ejemplo Voy a comprar El dragón Si llegamos Si llegamos Mirá Rochu Ella es súper fan A la meta de los 5.000 Una hora después Puedo regalar en los videos Porque Claro Podemos hacer Varios videos de trade Claro Tienen mascotas ahí A ver Que no usan Ay Me están Radeando una morsa Divina Pero pará Te quiero dar algo El tema es que no tengo nada ¿Por qué no tengo cosas repetidas? ¿Me querés decir por qué no tengo cosas repetidas? Oh Esto tengo repetido Ahí está Esperá Están pidiendo ¿Quién pide mascotas? No sé Miren mi mascota Eh Tradeo Tradeo Tire dorado A ver Me voy a fijar Si le puedo dar Otra mascotita Un toro Pará No, no Ah, no Quiere que miremos Su mascota Tiene un toro Ah ¿En serio tiene un toro? ¿Hay un toro? Ah El coso El ox El ox De Del año nuevo lunar Del año pasado Fue Está hermoso Sí, mira Estamos Se están Viniendo todos Sí Se están viniendo todos En un segundo Y eso que hace mucho No jugamos Sí, la verdad Hacía muchísimo Muchísimo Que no jugábamos Y no La verdad que Está bueno Volver a jugar Ay Me encantó esto Sí, aparte Bueno Siempre agradecemos el apoyo Los queremos mucho La verdad que Es increíble que Después de De haber pasado Tanto tiempo Eh O sea Si entramos a jugar Y bueno Estemos Llenos Llenos de amigos Sí La verdad que sí Me da cosa Este ángel Que está escrito mal El nombre ángel Pero bueno Eh Que piensa que Soy una estafadora No nos cree Que estamos grabando Pero bueno Te voy a decir Ángel Vas a salir en el video Y vas a quedar re mal Te digo Anda a buscar El video de Bani Pero Pero a ver Bani Tenés que ignorar También O sea Cuando pasan estas cosas Porque siempre hay algún Caprichoso Algún chico Que se pone O sea De entrada Bueno Digamos que Está empecinado Que quiere que uno Le dé el puesto De Este puesto que tenemos De De perritos calientes Y yo es el único Que tengo Así que ya se lo dije Y sí Y él no lo entiende Y bueno Que siga pataleando Yo la verdad No sé No Es verdad Pero O sea Acá Acá yo La energía Se la doy A los chicos Que Que son nuestros amigos Nuestros vanicitos Y Al resto Bueno Nada Sí 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 Todos los mejores del mundo Son los mejores vanicitos Del universo ¿Viste? Me regalaron una morsa Y ya Una morsita Y mirá Las podemos Porque Bueno No mirá Ah no Pero si te lo Si te lo regalan No Eso no No lo podemos regalar No Te estoy diciendo Que me Ay pero me lo acaban De regalar un tigre De vuelta Pará No Yo quiero mostrarte La morsita Que me regalaron Mirá 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 Que cosita linda Ah mirá Que linda Que está Está hermosa Y está muy linda Yo no Yo no tengo morsa Yo tengo Eh ¿Qué son Los que tengo Bocas? No Las nutrias Ah las nutrias No Si Las nutrias Estas que Son nuevas Hay mascotas Que Hay muchas mascotas No El tema es ese Que estuvimos muy 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 Perdidos Digamos La verdad Estuvimos muy inactivos En Acá Y bueno La verdad Que tenemos que ponernos Un poquito al día La verdad Ay mirá Ella tiene un osito Que se llama Ozzy Si Si Así que Bueno Esto es todo Sobre La nueva actualización O hay Cosas más La verdad No sé Quizás hay muebles La verdad No tengo idea Voy a comprarme Esto me parece No O esto O esto Para que sirven Estas cosas Linterna Esto No sé Me voy a comprar Uno de estos A ver Que es lo que hace A ver Tengo Mirá Tengo un abanico En la mano Espera Espera Que Ahí Ahí te veo Eh Está bueno Tengo un abanico En la mano A ver Que es lo que hace Oh Que Pará Pará Está bueno Te lo agarró Te lo agarró La morsa Si Pará Pará Me gustó Pará Donde está Lo quiero de vuelta Es un juguete De mascota Si Ah es un juguete De mascota Ahí está Pará Vamos de vuelta Ahí Tíralo Dale Ay Ay no Me muero de amor Chicos Chicos Recuerden dejar su like Recuerden que Hay una meta de mil likes Para más videos De Adopt Me Me regalaron el toro Si Yo sé que Hay muchos chicos Que bueno Les encanta jugar Adopt Me Hacía un montón Que no jugábamos Así que Apoyen el video Si la verdad Hacía muchísimo Que Lo venían Pidiendo La verdad Este video Medio Desorganizado Pero más que nada Para volver a darle La bienvenida A todos Para esta Y de paso Bueno Hablar sobre la actualización Nueva Si La verdad Que está buenísimo Me encantan Las nuevas mascotas Tendríamos que hacer un video Como por ejemplo Abro 20 cajas De acá Del Cozo Las 20 cajas lunares No me salía el nombre Por ejemplo Podríamos hacer un video El tema es que Voy a dejar mi puestito Voy a estar acá Hoy voy a estar conectada Acá Y voy a dejar mi puestito Y voy a estar AFK Por si quieren comprarme limonada Está solamente de 2 pesitos Yo nunca la pongo muy alta No me gusta ponerla Hay gente que la pone a 10 A 50 Si me parece muy 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 alto Yo siempre la pongo a 2 pesitos Si quieren comprar Me ayudan Para Poder seguir haciendo Videos Así que Chicos Espero que Realmente Hayan disfrutado De Este Pequeño Ani Si Eh Mirá Me 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 regalaron Recién me regaló Eh Eh Una 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 Amiga nuestra Algo Me parece que se llamaba Kawai Algo así Ah si Me acaba de regalar Este tigre Mirá Si a mi también Me acaban de regalar El tigrecito Mirá Es naranjita Mirá que lindo Que bonito que está Es hermoso Me encanta Es realmente divino Muchas gracias Muchas gracias Si la verdad que Todos Todos A todos los que Nos regalan Eh Mascotitas Realmente Muchas 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 Gracias Son para nosotros Muy 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 Preciadas Estas mascotas Yo quiero aclarar siempre Las mascotas que Ustedes nos regalan No se tradean Porque son Especiales Para Nosotros Así que Quiero aclarar eso Si La verdad Y por favor Si nos ayudan Con los nombres Si nos ayudan Con los nombres Para las mascotitas Tenemos Un tigre De cada color ¿No? Tenemos el plateado Y el dorado Así que si nos ayudan O el blanco Creo que Claro Tenemos el tigre blanco Y el tigre Normal Digamos Tenemos Los 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 Dos Tigres Nos está faltando El tigre dorado Pero bueno Mira Rochu Lo que me regaló Rochu Ah no Me muero A la morsa De verano Gracias Rochu Gracias La verdad Son increíbles Son increíbles Los chicos O sea Los queremos Muchísimos Y chicos Si ustedes regalan Bueno Tienen que tenerla Respetida La mascota ¿No? Porque Si no regalen Cosas que tienen Una sola vez Porque es triste Eso Mira Me lo regaló Con ropita Y todo Si no La verdad Que está divino Divino Me encanta Muy muy hermoso La verdad Que Gracias A todos Por tanto Amor Pero bueno Volvemos a repetir Mil likes Para Nuevo video De Adopt Me Cinco mil likes Para comprar El dragón Bailarín ¿Te parece bien? Si Si Ahí Estoy haciendo Estoy haciendo Una reverencia Mira A ver Por lo que me regalaron Ah Ah Buena Ah Buena Mira Tenemos un osito chino Educado Si Está bueno Y la verdad Que Me encanta Me encanta Todo esto Mira Mira lo que es esto Las cosas realmente Son muy muy lindas Muy muy hermosas Y tendremos que ver Acá Las decoraciones Las ropitas Para A ver Que tipo Oh Mira Un sobre rojo Si Ay Los zapatitos Ah Me encantaron El sombrerito Este Ay Me encantó El sombrerito Y esto Es una cosa rara 1200 1200 Billetitos Si 600 Están muy lindas Están muy lindas Tenemos que Venir y comprar Todas las cositas Pero bueno Por ahora Tenemos 14 días Para Disfrutar Ahora me dice Que es mi fan Hasta recién Me está Diciendo Otra cosa No Si Por eso te digo El tema Que estaba 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 como Encaprinchado Por el tema De que Quería el puesto Pero bueno Se ve que ya lo entendió Si Ya está La verdad que Listo Me alegro A todos Que estén pasando Un muy muy lindo Momento Y bueno Vamos A dejar eso Recuerden 1000 likes Para nuevo video 5000 likes Para comprar El dragón bailarín Mis amores Espero que hayan Disfrutado De este pequeño video Bueno Más que nada Hemos estado Hablando con todos Ustedes Y hemos visto Las nuevas mascotas Y los nuevos artículos Que tenemos En esta Actualización Y nada Chicos Ya saben que Los queremos Muchísimo Nos estamos Viendo En un pequeño ratito Nada más Chau chau Si te ha gustado El video No olvides Dejar like Comentar Y compartir Para que siga Creciendo Esta familia